Bueno, aquí están los pitufos, ¿verdad? De la Miami Soccer League. Miami Beach Soccer League, aquí les estaremos mencionando a los jugadores. Abajo, debajo, ¿qué? ¿Nombre, nombre? Carlos, Ronald, Franklin, Felipe, Omar, NN, Jassler, Alvaro, Héctor, Holbin, Adilio, Franklin, Fernando, Miguel, Wagner. Bueno, un video para el equipo, vamos. Perfecto.